Hola y bienvenidos amigos nuevamente más a un nuevo vídeo de Planta contra Zombie Heroes Y bien, vamos ahora a la misión de Planta La misión que tiene el nombre de Emboscada en el vertedero El jefe final debe ser el que aparece acá en esta imagen Y vamos a comenzar la batalla número 1, como siempre 5 batallas Y ahora si vamos a darle pulgar Acá nos manda una pequeña imagen Que está desglosado en 3 partes Y vamos a leer que es lo que dice esta imagen Dice, mensaje entrante del Deye Loco Asunto, tornillo oxidado Creo que ya hice una máquina del tiempo O lo haré El tiempo es la locura Acá estamos viendo a Destello Solar junto con Sombra Verde Y acá está Spodur hablando con Deye Loco Después sale un villano Y me imagino que es el jefe final Dice, tornillo oxidado está buscando pieza suelta para mejorar su blindaje Es hora de sacarlo de este vertedero Y aquí es donde empieza la batalla Spodo lanza un papapum Mientras Sombra Verde lo ataca Y Destello Solar también lo ataca Así que pues vamos a la batalla Que consiste en este jefe que está aquí Que aún no me sé bien su nombre Se llama tornillo oxidado El jefe con quien nos va a tocar en la primera batalla En la tercera y en la última batalla Ahora si vamos a la batalla Cuatro cartas Ya puedo actualizar en este turno Así que vamos a actualizar donde está el frijolito Para que no tenga una carta repetida Y ahora si, siguiente Bueno, para este turno Me acabaron de dar la carta de Sombra Verde Que es la habilidad de Sombra Verde Es este Yo creo que no lo voy a utilizar todavía Vamos a utilizar el frijolito aquí Para acabar con ese zombie fotógrafo Ahora si, siguiente Y a luchar Vamos a acabar con el fotógrafo Pero él acaba con el frijolito Así que estamos empatados Como siempre El zombie va a empezar primero Y después empieza la planta Este zombie Si no lo derroto Me va a ocasionar tres de daño Que pues no me servirá Mejor dicho Me afectará mucho Que me quite tres de vida Así que vamos a utilizar A esta planta acá Y... Vamos a la siguiente Así va a acabar con la planta Pero yo acabaré con ese zombie Que es como si paramos un zombie de pool Turno de los zombies Este zombie lo que hace Es que llama a otro zombie Y así hay dos zombies contra una planta Yo creo que voy a poner a coltapulta por acá Aún así yo le voy a quitar dos de daño Y él me quitará dos Y vamos a la siguiente Vamos a la batalla Le quito dos Él me quita dos Pero amigos Mi corazón Por parte de sombra verde Se va a llenar Hasta después Poner un bloqueo Puedo poner a esta planta Veamos si no tiene un zombie Un zombie que tiene una habilidad más Por parte de este Este si tiene una habilidad Pero solamente es cuando lo pones en el campo Por primera vez El fotógrafo obtiene uno de vida Y uno de ataque Cuando juega con un truco Bien Vamos a ponerlo con el fotógrafo Ya que el zombie tiene una habilidad Y vamos a aumentarle la vida Por esta planta La vida y ataque Y así siguiente Le vamos a quitarle cuatro de vida Me quitará uno Uno más Y yo acabaré con su fotógrafo Aunque este fotógrafo también Acabará con la planta Tengo 10 de vida Por parte del zombie 14 Ahora vamos a ver Que podemos poner Vamos a poner a Tripitadora acá Para que acaben con ese zombie La ventaja de utilizar esta planta Es que esta planta Ocasiona Bueno Ocasiona Uno de daño Pero como tripitadora Saca tres lanzaguisantes Entonces el guisante Va a irse directo Hacia Línea recta Hacia línea izquierda Y hacia línea derecha Por lo que va a ocasionar Tres de daño Con Va a ser Tres de daño Si por ejemplo Tripitadora Ocasionara Cuatro de daño Entonces esos cuatro de daño Se dividiría por tres Ocasionara cuatro de daño Tanto como la izquierda Como la derecha Y como el centro Y en total sería Doce de daño Lo que ocasionaría Tripitadora Pero en este momento Solamente va a ocasionar Seis de daño Y así Vamos al ataque Le voy a quitar cuatro Y acabaré con sus dos zombies Al menos ocasionarán un daño Más con tripitadora Ya que Ya que este ocasiona Tres de daño En tres líneas Turno del zombie No quiso poner nada Así que Me imagino que debe de estar Estrategiándose algo Ahora si Pude utilizar a este Tripitadora Para que sea una super planta Y quite bastante Puedo utilizar Para que le quite El centro de vida Pero lo bloqueo Bueno Una planta Tiene menos Tres de daño Esta es la habilidad De este zombie Lo que hizo Es que mi tripitadora Le quito Tres De daño Tripitadora Cuestionaba cuatro De daño Pero como Utilizó su truco Pues solamente Quitara uno Entonces ya no va a quitar Doce Sino va a quitar Tres Puedo poner A esta planta Aca Y de modo El siguiente Yo no sabía Que este zombie Lo que quería Derrotar más Rapidamente Era tripitadora Ya que era El que ocasionaba Más de daño Pero al menos Ya estamos acabando Con este zombie Ya le queda Poquita vida Acá pude Puso un zombie Caracol Lo que tienen Los zombies Que tienen Corazón Como de metal Esos zombies Son más duros De vencer Aunque Marque dos De salud Ellos tienen Más que eso Vamos a ver Le puedo poner A esta planta Aquí Y este Que está aquí No tiene Nada De habilidad Así que Vamos a poner Aca Y ahora Derrotamos A sus Garacolos Derrotamos A ese zombie Y le ocasionamos Uno de daño Ese que está aquí Se llama Repetidora Vamos a ver Si aquí También se llama Igual Si Repetidora Lo que hace Es que Ocasiona Dos de daño Pero como Repetidora Lanza Dos guisantes Ocasionará Cuatro de daño Entonces Me puede servir Vamos a utilizar Repetidora Y Vamos a poner Coltapulta Aca Y ahora Si Siguiente Crea un zombie Cádico Especial Bueno Yo creo Que Este zombie No tiene Muestro Todavía Le queda Solamente Una De vida Yo creo Que mi Coltapulta La mata Ahora Si Lo acabamos De derrotar Bien Acabamos De derrotar A este Zombie Y las Plantas Ganan Premio 15 De héroe Ahora Vamos a la Siguiente Batalla Vamos a la Batalla Número Dos Y Hasta Ahí Pausaré El video Para Seguir La Siguiente Batalla En el Próximo Video Así Nuestro Enemigo Se Llama Z Mech Z Damage En Nuestro Enemigo Tengo Dos Cartas Repetidas Así Que Vamos A Talizar Una Y Ahora Si Ir Por Ellos Mi Quinta Carta Es Nuevamente La Habilidad De Sombra Verde Acá Viene Un Mensaje De De Loco Dice Se Acerca Un Z Damage Eso Significa Que Tenemos Misiles En Cambio A Este Héroe Zombie También Le Gusta Poner Un Fuego Zombie Deportista Cuanto Más Grande Sea Más Punto Anotará Debo Tener Mucho Cuidado Con Z Habilidades De Cada Zombie De Cada Héroe No Van Hacer La Misma Así Que Debo De Tener Mucho Pero Mucho Cuidado Con Eso Bien Veamos Yo creo Que Voy A Voy A Atacar A Este Zombie De Tenis Ya Que Ocasiona Cuatro Daños Y No Acabo Con Ese Zombie Y Siguiente Acabará Con Mi Frijalito Pero Yo Acabaré Con Ese Zombie De Tenis Al Pase Z Males Va A Tener Puro Zombie Deportista O La mayoría De De Es Un Deportista Por Ese De Este Zombie Parece Ser Un Arbitro Zombie Jugador De Baseball Veamos Que Podemos Hacer Vamos A Casionar El 5 De Daño Ya Que Tengo Esta Carta 5 De Daño Y Ponemos A Esta Carta Aca Aunque Me Puedes Tirir Más Delante Pero Vamos A Utilizarlo Aca Y Ahora Si Siguiente Crea Dos Bailarines Acabo De Utilizar Una Planta Mágica Perdón Un Sombie Mágico Una Tanta Mágica Que Lo Que Hizo Llamó A Dos Zombie Bailarines Aunque La Ventaja Es que Estos Zombie Bailarines No Tienen Tanta Vida ZM Acabo De Rodear Todo La El Campo De Batalla Con Puro Zombie Así Que Solamente Tengo Una Plata Vamos A Poner Un Zagizante Básico Aca Y Vamos A Al Siguiente Me Voy a cocinar Dos Daño Ya que Lamentablemente No Tengo Más Tantas Para Tener A Pero Al menos Acabaría De Derrotar A Un Zambio No Nos Acabo De Salir Rabo De Gato Rabo De Gato Me Puede Servir De Mucho Coral Esta Parte Ya Que Rabo De Gato Se Pone Donde Hay Agua En Este Caso Creo Que Es Petroleo Y A Un Jadale Siguiente Debo Tener Mucho Cuidado Con Estos Zombies También Está Siendo Muy Agresivo Así Vamos Potenciar A Rabo De Gato Este Zombie Que Acabo De Salir Que Es Como Si Estuviera Una Basura Tiene Un Tenía Un Corazón No Podemos A ver Bien Creo Que Tiene Un Corazón De Eso De Lo Que Le Hace Daño Y No Le Quita Nada De Vida No Se Que Nombre Reciba Aquí Pero Ya Ante Lo Veamos Que Podemos Hacer Aquí Quien Que Quita Más Yo Creo Que Voy A Poner A Utilizar Esto Para Que Me De Lo Bueno Lo Acabo De Bloquear Sombra Verde Y Vamos A Congelar A Un Zombie Para Que En El Próximo Turno No Me Chique No Pueda Atacar Y Así Este Lo Que Se Me Daño Por Parte De Rabo De Gato Así Que Yo Llevo La Delantera Se También Ya Está Perdiendo Aunque A A También Ha Quitado Bastante Veamos Que Podemos Hacer Aquí Para Que Potencia A Geregizante Y Ahora Si Siguiente Y A La Batalla Voy a Citar Uno Y Voy a Acabar Con No Todavía Acabaré Con Un Zombo Acabaré Con Un Zombo Y Lo Acacione De Centro De Daño Si No Acabaré De De Bueno Esta Ocasion Estuvo Un Poco Más Complicado Ya Que Se También Tiene Otro Tipo De Cartas La Zombie Que Me Han Tocado Como Es El Caso Del Yeti Y Super Cerebro Zetamage Tenía Puro Zombie Deportista Y Los Deportistas No Eran Tan Fácil De Vencer Entonces Acabamos De 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 De